Un fuerte y fraterno abrazo para todos los que luchan por la libertad, la democracia, la justicia y el bienestar del pueblo cubano. Me sumo e invito a todos mis compatriotas dentro y fuera del territorio nacional a que participemos el próximo día 26 de abril a las 4 de la tarde en la manifestación virtual convocada por el amigo y actor Roberto San Martín. Dicha protesta, dicha manifestación tendrá lugar en el canal en YouTube de la familia Pérez. Allí el 26 a las 4 de la tarde estaremos junto a la familia Pérez manifestándonos a favor de la libertad, de la justicia, de la democracia y en contra de la tiranía. No faltes, te esperamos. Adiós.